Tengo un tratito para complementar la posible clasificación de Chile. ¿Cuándo arrancaría Chile de ser el reemplazante de Ecuador en este tema legal? El 21 de noviembre, Catar-Chile, Grupo A. Segundo partido, 25 de noviembre, Chile-Países Bajos. Y tercer partido en la fase de grupos, 29 de noviembre, Chile-Senegal. Ahí está jugando la clasificación. Para que se prepare. Perdón Carlos, una preguntita igual al aire pero de trabajo. ¿Habría enviado especiales o no? Bueno, hable con el que más sabe. No, yo pago... El Mundial tiene estándar en clase A. Ah, ¿sí? Yo pago mi pasaje. Hasta pago mi pasaje. Tú no conoces lo que son las casas de estudio de ADN en los Mundiales. ¿Cómo va a tener que estar preocupado? ¿Y cómo andaría conmigo allá también? ¿Vos? ¿En María? Es bravo el asunto, es bravo. ¿Vos apuntaba bien, Hans? Que el radio de los recintos para el Mundial están a 60 kilómetros. Es una motoneta de una capa. La selección chilena emitió un comunicado para informar que acudirán ante la FIFA para solicitar los puntos del partido ante Ecuador debido al caso de Bayron Castillo. Como se recuerda, hace unas semanas se informó que el jugador tendría una nacionalidad colombiana, lo que despertó diversas especulaciones. Esta mañana, la ANFP chilena elevó un reclamo hacia la máxima entidad del balompié y su abogado, Eduardo Carletzo, afirmó que tienen pruebas para demostrar que el futbolista no es ecuatoriano. Esta investigación, entonces, concluyó de manera muy clara que el jugador era colombiano. Repito, un documento oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en que lo reconoce como colombiano. Por lo tanto, cuando tenemos conocimiento de todas esas informaciones y tenemos muchas otras más que compartimos con FIFA, tenemos claro que el jugador sí es colombiano y sí, la federación tendría total conocimiento. Asimismo, el letrado brasileño enfatizó que, en caso las autoridades le den la razón, Chile tendría que ir de forma directa al Mundial Qatar 2022. La consecuencia sería la pérdida de los puntos de Ecuador y, en este caso, Chile ganaría cinco puntos, lo que lo llevaría directo al Mundial, agregó. Con esto, la escuadra mapocha treparía hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones, superando a la selección peruana por diferencia de goles.